novena en honor a santa lucía patrona de la vista sexto día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración al eterno padre para todos los días dios y amorosísimo padre mío que por sólo tu bondad infinita creaste en el principio del mundo los cielos y la tierra haciéndolo todo de la nada vos señor que con suma sabiduría lo gobiernas todo y con admirable providencia lo ordenas del modo más conducente a tu honra y gloria suplico señor penetres mi corazón con un rayo de vocación verdadera para hacer esta novena y que me enseñes como sapientísimo maestro a pedir aquello que más me convenga para la salud espiritual de mi alma disponiéndolo todo a mayor servicio tuyo que así lo espero alcanzar de tu bondad y misericordia infinita amén oración a santa lucía para todos los días gloriosa virgen y mártir santa lucía a quien previno el señor desde la tierna infancia con las bendiciones de su gracia eligiéndola el eterno padre por digna hija suya el hijo soberano por esposa amada y el espíritu divino por su agradable habitación suplico santa mía me alcances de la beatísima trinidad un fervor de voto para celebrar esta novena en honor tuyo y que así como tu dichosa alma empezó a servir a dios inflamada de los ardores de su amor no desistiendo de tan noble empeño hasta llegar a poseerle laureada de las dos coronas de virgen y mártir así consiga yo mediante tu intercesión poderosa un verdadero amor suyo para que amándole y sirviéndole en esta vida logre después verle y gozarle en la eterna bienaventuranza amén rezamos ave maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén día sexto oración de precatoria al señor pacientísimo dios mío cuántas veces mis pecados han irritado tu infinita justicia pero tu infinita misericordia te ha quitado siempre de las manos la espada que yo mismo había puesto en ellas suplico señor adornes mi alma con la preciosa joya de la paciencia y si se alborota contra mí el dilatado y soberbio mar del mundo acometiéndome con las olas de sus persecuciones conjurándose en perversas voluntades mis enemigos dame paciencia señor pues no tengo de qué quejarme si me ofenden acordándome de lo mucho que te he ofendido concédeme te ruego la gracia que pido en esta novena a mayor honra y gloria tuya amén oración de precatoria a santa lucía o paciente virgen y mártir santa lucía finísimo diamante de la tolerancia como se vio en los crueles tormentos con que el juez pascasio intentó quebrantar tu fortaleza logrando sólo que se descubriesen los preciosos kilates de tu paciencia alcánzame o santa mía de tu querido esposo una perfecta tranquilidad paz y sosiego para que no se levante en mi alma la furiosa borrasca de odios iras y deseos de venganza contra los que me ofenden antes bien les ofrezca gustoso la otra mejilla como el señor nos lo dejó encomendado asimismo suplico me concedas la gracia que te pido en esta novena a mayor honra y gloria tuya amén ahora levantando el corazón a jesús se le pide con humildad y confianza mediante los méritos de la santa la gracia que se desea alcanzar oración final a nuestro señor jesucristo para todos los días señor mío jesucristo verdadero dios y hombre que por sólo tu infinito amor descendiste del cielo a la tierra y vestiste el saco de la naturaleza humana en el purísimo vientre de maría santísima madre y señora nuestra y compadecido de que el enemigo común como lobo carnicero hubiese hecho presa en mi pobre alma padeciste cruelísimos tormentos hasta morir afrentosamente clavado en un madero resucitando glorioso al tercer día triunfando de la muerte y del demonio no permita señor que por mi fragilidad vuelva yo a ser esclavo de tan feo enemigo antes bien dame auxilios de tu gracia para formar un acto de verdadera contrición con que me pese de haberte ofendido sólo por ser tú quien eres con propósito firme de no volver más a ofenderte concédeme la petición que hago en esta novena y el perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida para que mi alma logre después verte y gozarte por eternidades en la gloria donde vives y reinas en unidad del padre y del espíritu santo por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo apóstoles de su amor